Nos acompaña Luis David, coordinadora de la Alianza para la Reconstrucción Urbana. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. ¿Cómo puede participar la sociedad civil? Pues trabajando de la mano con los gobiernos, los ciudadanos, la academia y hacer como la vinculación entre esos cuatro o tres sectores que tienen que trabajar juntos para tener como los diferentes aspectos de la problemática y tomarlos en cuenta para crear políticas integrales y no solamente pensar en la reconstrucción de vivienda, sino regenerar colonias o barrios. Economía en algunas zonas. Economía y ciudad en general. En el sismo del 19 de septiembre vimos a muchos voluntarios, gente que salía de su casa y ya no sabían cómo ayudar a los más perjudicados. ¿De qué manera físicamente podríamos colaborar con esta reconstrucción? Exacto. Es la pregunta que todos nos hacemos. Y nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, es justamente lo que queremos hacer. Es estar en contacto con todos esos ciudadanos, esas voluntades, las autoridades también que están intentando buscar soluciones. Y lo importante es entonces, a través de ese diálogo entre los diferentes sectores, las diferentes iniciativas, tener un diagnóstico claro de lo que se necesita y dónde para poder aportar las soluciones y los apoyos que sí existen. Pero hay que enfocarlos muy bien y de manera muy coordinada. Eso es lo que pedimos las organizaciones de la sociedad civil. Nos estamos coordinando nosotros entre nosotros. Y bueno, tenemos que ir a buscar también como autoridades y universidades y ciudadanos para ir todos de la mano. Yo personalmente creo que tenemos que trabajar por barrio. Yo coordino la Alianza para la Regeneración Urbana y la propuesta que hacemos es hacer una regeneración urbana, una reconstrucción a escala de barrio, porque solamente a esa escala podremos hablar de todos esos expertos, los abogados, los ingenieros, los ciudadanos, para tener una visión. Porque toda esa problemática de la reconstrucción de ciudad es muy compleja. Entonces, para atender la complejidad, creemos que hay que bajarlo a polígonos que sí se puedan atender realmente. Aquí estamos hablando solamente de la Ciudad de México o de los estados que resultaron afectados por los signos que fueron ocho aproximadamente. Sí. Yo personalmente me estoy conectando con organizaciones de la sociedad civil ahora de la Ciudad de México, porque estamos aquí. Pero nosotros somos una organización nacional y en cuanto ya nos ponemos de acuerdo con lo que hay que hacer y un diagnóstico claro de la situación, vamos a trabajar también con las organizaciones del resto de la República. Bien, aquí en la Ciudad de México, hace unos momentos hablábamos sobre las zonas más afectadas, fueron varias delegaciones. ¿Cómo inicias un plan de reconstrucción? ¿Por dónde? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos. Nosotros en la Alianza, esa pregunta la estamos haciendo desde antes del sismo, desde hace dos años, de cómo atacamos todas esas problemáticas tan complicadas. Creemos que hay que empezar con los ciudadanos. La gente que vive en sus colonias son los que saben lo que se necesita. Entonces, lo que empezamos a hacer nosotros en la Alianza es hacer una encuesta con los vecinos para entender lo que funcionaba y lo que no funcionaba antes y después del sismo. Y de ahí, conectar a esos ciudadanos con expertos, los ingenieros, los abogados adecuados, para que esos ciudadanos puedan ser actores de la reconstrucción y asesorados con los expertos. ¿Qué hay para los damnificados en esta etapa en la que dura toda la reconstrucción? ¿Qué pasaría con ellos? Hay muchas familias que todavía permanecen en carpas, en campamentos. Hace unos momentos platicábamos con el secretario de Desarrollo Económico de aquí de la capital y todavía hay familias ahí. Sí, y es un tema. Ahí hay mucho agotamiento de esas personas, apatía también. Y eso es lo que parte el corazón realmente de ver como de esas personas tan afectadas, evidentemente. Y hay que aportarles la asesoría, el acompañamiento necesario. Entonces, hay dos problemáticas. Primero, como identificarlas. O sea, no todas se quedan en carpas. Hay muchas cuando vamos a las albergues, vemos que muchos se fueron donde familiares y es muy normal. Entonces, identificarlos y es lo que necesitamos, información pública también para poder saber quiénes son los que necesitan esa ayuda y poder aportarles y entender su situación particular porque las situaciones legales o materiales de esas personas son muy diversas. Y hay que ir a entender esas diversas situaciones para poder... Nosotros proponemos como grupos de trabajo con tipos de situaciones para poder aportar soluciones. Entonces, es un poco como lo que hay que hacer, ir a buscarlos. Bien, en este momento vemos que faltan recursos económicos para toda la reconstrucción. Fue mucho el desastre. Falta mano de obra. ¿Las autoridades les permiten esta colaboración? ¿Están accesibles a las propuestas que hacen? Pues vamos a ver, justamente se acaba de lanzar el comunicado y el llamado a atención. Entonces, pues esperamos que lo antes posible sí se abran los canales. En la Ciudad de México, el debate que se está dando alrededor de la ley de reconstrucción, ojalá sí se dé ese diálogo y esa disposición y que después de esa ley se abren también los espacios para trabajar en conjunto, porque sí necesitamos trabajar en conjunto. Luis, David, muchas gracias por la plática. Muchas gracias a ti. Muy amable. Si nos lo permites, te buscamos en las próximas semanas para ver cómo va este proceso de reconstrucción. Con mucho gusto, regreso contigo. Que estés muy bien, gracias. Bien, para la reconstrucción de...